Hola, ¿sabías que la selva amazónica esconde entre sus profundas aguas y altos árboles miles de historias por contar? Sí, claro está que, contiene miles de secretos que probablemente aún no han salido a la luz. Así que, los rumores son ciertos. Esta vez, queremos contarte por medio de este video un top 10 de los datos curiosos de esta región llamada Amazonas, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita para que sigas obteniendo información sobre las mejores curiosidades de este mundo. El Amazonas es el pulmón del mundo. Le dicen así porque es el que provee el 20% del oxígeno a todo el planeta Tierra. Si el Amazonas es el mayor ecosistema del mundo pues contiene gran cantidad de flora y fauna en el mundo, sus grandes árboles son los responsables de remover el dióxido de carbono del aire y absorben los malos olores y gases contaminantes, protegiendo así a los seres humanos en todo el mundo. Por eso es importante que, cuando visites esta hermosa región, seas un turista responsable y deposites las basuras en su debido lugar, también has un debido uso responsable del agua y la energía. Cuidemos nuestra casa, el Amazonas. 2. El Amazonas es una farmacia. Como ya lo sabes, la selva amazónica contiene gran cantidad de especies vegetales medicinales que pueden curar grandes enfermedades. Se dice que allí nace cerca del 25% de los medicamentos que existen en el mundo. Los científicos aseguran que han probado apenas el 1% de la vegetación tropical para producir medicamentos. Es increíble, tenemos más motivos para seguir protegiendo nuestra selva amazónica. 3. ¿Qué tan grande es el territorio del Amazonas? Realmente es bastante grande, se dice que la cuenca abarca unos 7 millones de kilómetros cuadrados con un equivalente al 40% del territorio sudamericano. Por otro lado, comparte frontera en unos 5.500.000 kilómetros cuadrados de selva con los países de Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela y Surinam. El Amazonas colombiano tiene una extensión de 109.665 kilómetros cuadrados y limita con los departamentos de Caquetá, Baupés y Putumayo. Su capital, Leticia posee un área extensa de 6.245 kilómetros cuadrados. 4. El Amazonas contiene un recurso invaluable, agua fresca. En la Amazonía suele llover mucho, la media de precipitación anual en toda la cuenca amazónica es de unos 2.300 milímetros. Por eso se dice que, el río más largo y caudaloso que desemboca en los grandes océanos provee el 20% del agua fresca de todo el mundo, recurso invaluable que todos debemos cuidar. 5. ¿Cuántas personas viven en el Amazonas? Es difícil tener un censo exacto de la cantidad de personas que viven en esta inmensa región, pues aún existen tribus indígenas que no han salido a la luz. Sin embargo, se dice que habitan más de 30 millones de personas distribuidas en todos sus países fronterizos ya mencionados anteriormente, pero Brasil, país que tiene más territorio, alberga un tercio de esta población. 6. El Amazonas es muy rico en biodiversidad. La selva amazónica posee más del 50% de toda la biodiversidad del mundo entre plantas e insectos, sin embargo, algunas especies aún no han sido identificadas por la ciencia. Esta contiene alrededor de un cuarto de todas las especies del mundo, unas peligrosas como las boas, serpientes, caimanes o yacarés, hormiga bala, tirañas, jaguares, etc. Por otro lado, el Amazonas alberga gran cantidad de especies de aves del mundo, se dice que una de cada cinco es de aquí y algunas son especies exóticas. Realmente maravilloso. 7. El Amazonas tiene gran cantidad de frutas y verduras. Así es, de varias formas, colores, sabores y olores, unas tal vez más raras que otras pero exquisitas y únicas son las frutas y verduras que contiene la gran selva tropical del Amazonas. Se dice que alberga más de 3.000 especies de frutas y todas son comestibles. Pruébenlas todas entonces. 8. El Amazonas es el río más extenso del mundo. Así se estima. Pues tiene una extensión de 6.400 kilómetros, y durante las épocas más húmedas, algunas secciones alcanzan los 190 kilómetros de ancho. En su cuenca se concentra la mitad de los 20 mayores ríos del mundo, y se cree que hay más de 20.000 kilómetros de vías fluviales totalmente navegables. Asimismo, se cree que el río Amazonas contiene más agua el Nilo, el Yantze y el Misisipi juntos, lo que es bastante grande. 9. El Amazonas está lleno de nativos. En la región amazónica viven 250 mil indígenas, aproximadamente, que se encuentran dispersos en diferentes tribus. Sin embargo, aún existen muchas que no se han descubierto por decisión propia, y están en zonas profundas de la selva. Es por eso que, se estima que existen 50 tribus que nunca han tenido ningún tipo de contacto con la civilización. En el Amazonas colombiano, las etnias indígenas que más prevalecen son los yucunas, ticunas, yaguas, boras y huitotos, quienes se encuentran ubicados en la zona urbana y rural, generalmente en la ribera del río, 10. Hay miles y miles de peces en el río Amazonas. Se dice que existen más de 3.000 especies de peces que viven en las profundidades del río Amazonas, donde se tiene conocimiento apenas de una parte de estos animales, y otros tal vez no. Sin embargo, el número crece en forma constante. Allí se concentra todo tipo de peces desde las más inofensivas como las sardinas, y hasta las más peligrosas como las pirañas, anguilas eléctricas, y pez parásito candirú. Impresionante. Cuéntanos, ¿ya conocías alguno de estas curiosidades del Amazonas? Déjanos saber de qué más te gustaría saber acerca de esta hermosa e inmensa región.